esta horrible costumbre fíjese que hay pecados en la biblia porque toda explicación que usted necesite está aquí en la biblia cualquier respuesta que usted necesite está aquí en la palabra de dios y alguien me llamaba exactamente me recuerdo de eso ahorita que leo este versículo y yo sé que esto no es para todo pero a lo mejor hay algunos dos muchachos que están cometiendo ese pecado y déjeme que se lo explique alguien me llamó por teléfono y me dijo hermano pastor es pecado la masturbación y yo me quedé escuchando dije amén gloria a dios por esa pregunta muy buena como que no va a ser pecado la masturbación aquí el apóstol pablo está explicando que el que fornica con su cuerpo es decir que cuando un joven se masturba hermano ahí mismo en la primera carta de corintios capítulo 7 versículo 4 dice que el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo que significa eso que el hombre no puede masturbarse porque para eso dios dejó a la mujer para que la mujer se case con el hombre y entonces tengan relaciones sexuales pero déjeme que le explique esto jesús habló al respecto de esto jesús lo habló jesús dijo que ahora ya no hay necesidad que el hombre se acueste con la mujer para cometer adulterio sino con que el hombre la desee en su corazón ya adulteró con ella es decir que este es un pecado que nadie lo ve pero solamente dios conoce tu mente y tu corazón y ese es un pecado asqueroso que se está practicando dentro de cuántos jóvenes hoy cuántos jóvenes que practican este pecado de la masturbación y algunos hasta son adictos a este pecado pero hoy dios te está diciendo escapa de la fornicación porque ese pecado se llama fornicación como se llaman los hermanos que se casaron pedro y mari hoy mis hermanos están escapando de la fornicación que es déjeme que le explique que es fornicación fornicación es cuando una pareja de hombre y mujer empiezan a tener relaciones sexuales pero no se quieren casar a eso dios le llama aunque el joven allá afuera le llama prueba de amor qué le dice el novio a la novia lupita si me amas me lo vas a demostrar y cómo crees que te lo demuestre doña sonza si me amas le dicen nos vemos debajo del palo de pino a las 10 de la noche porque ya no van a hotel el palo de pino allá nos vemos a las 10 de la noche y si me amas le dice allá me lo vas a demostrar mamita lindo te traigo una mala noticia eso no se llama prueba de amor la prueba de amor no se demuestre más no existe la prueba de amor si este hombre te ama te va a esperar hasta que se casen porque el matrimonio es santo y agradable ante los ojos de dios si no has caído en ese pecado no caigas porque es un pecado asqueroso ante los ojos de dios no existe la prueba de amor no 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 si este muchacho te ama entonces se va a casar contigo y cuando se case contigo ahora sí ahí te va a demostrar la prueba de amor porque ese es el problema que mucho hombre le dice a la mujer te amo eres la más linda de toda la tierra y te prometo aquí te prometo allá pero eso se lo dice mientras juega con su sentimiento eso se lo dice mientras la deja embarazada eso se lo dice mientras le pega uno dos tres cuatro cinco patojo pero ahora que la mujer tiene hijo dígale que se case ya no quiere y eso se llama fornicación pero dios a través de este mensaje está diciendo escapa de la fornicación huye de la fornicación porque si estás en fornicación y te mueres así como estás no te espera nada bueno lo único que te espera es un lago que arde con fuego y azufre si no es capaz de la fornicación por cierto este pecado casi no mucho se reprende en las iglesias sabía usted que hoy la fornicación es algo normal es algo normal hoy si una muchachita de 15 años no ha tenido relaciones sexuales déjeme decirle que en la escuela hasta bullying le hacen ay no la virgen ay no aquí allá hoy es cosa del otro mundo si la muchachita no ha tenido relaciones sexuales pero mamita si usted no ha caído en esa trampa en ese pecado asqueroso no caiga no caiga primeramente cuando usted comete ese pecado no solamente está deshonrando a dios si no deshonras a tu familia pero cuando te guardas en santidad en rectitud por cierto el noviazgo mis hermanos es una sombra que dios usa comparando a la iglesia con el novio que es cristo jesús déjeme que le explique un momento esto el noviazgo le voy a explicar un momento de esto si para que hablemos de esto de la fornicación que es el noviazgo que es el noviazgo el noviazgo es cuando el hombre y la mujer empiezan a tener una relación sentimental no estoy diciendo sexual empiezan a tener una relación sentimental con fin de llegar al matrimonio está oyendo mamita que es el noviazgo es cuando la parejita se empieza a conocer para llegar al el noviazgo es que ese es el problema hermano que mucho joven piensa que ser novio es que ahorita son novio y mañana se revuelcan en el hotel el joven piensa que ser novio es ahorita son novio y mañana ser patojo es más hermanos hay quienes que ni novios son y ya están haciendo güiros de veras ahorita todos tus patas arriba hermano hoy mire hermano antes el novio era el que andaba me aceptas como hoy no hoy la novia anda enamorando al novio mire hermanos que vergüenza pero hoy quiero hablarle un poco de todo esto para que lleguemos a una conclusión en la biblia cuando yo encuentro porque hermanos necesito hablar de esto porque hoy mis hermanos se están apartando de la fornicación pero eso no quiere decir que ya la tienen hecho porque después de la fornicación hay un pecado que va a seguir siguiendo a mi hermano pedro y va a seguir a mi hermana mari y sabe cómo se llama ese pecado adulterio cuál es el adulterio es lo mismo relaciones sexuales lo único que el adulterio es cuando el hombre ya está casado deja a su esposa para irse con la amante y lastimosamente las iglesias muchas veces están llenas de adúlteros y fornicarios que le han hecho creer que así van para el cielo si te han dicho que en adulterio en fornicación vas para el cielo te engañaron mamita porque la biblia dice que fornicarios y adúlteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre pero si hoy escuchas esta palabra y te aparta del pecado ese es el propósito de dios mientras hay vida hay esperanza y hoy puedes escapar de ese pecado si quieres escapar mire mamita primeramente déjeme explicarle esto para que usted tenga novio por lo menos debería de tener 17 años sabe por qué para que tenga un año de noviazgo y a los 18 años que usted sea mayor de la y tenga su dpi casese pero novio mire la patoja ni lavar su calzón puede el joven hermano todavía huele a pipí y ya quiere novio y para qué para qué hermana de veras hermano es que por eso es mire pues hermano déjeme que le explique eso y aunque se enoje por una verdad sabe cuál es el problema por eso es que hoy se están casando y mañana se están divorciando hoy se casan y mañana porque no hay una orientación con la palabra la gente piensa que el noviazgo es porque hoy soy novio y mañana nos casamos no debería de haber una orientación con la palabra en la biblia encuentro un hombre que tardó 14 años de novio de una mujer de novio estoy hablando de novio y sabe cómo se llamó este hombre jacob se enamoró de raquel y estuvo 7 años hermano trabajando con el padre de raquel hasta que llegó a los 7 años para casarse con raquel pero le hicieron le dieron gato poliebre porque el día del casamiento ya no le dieron a raquel si no le presentaron a lea y quisco le dijo este hombre pero si yo yo no yo no yo no quería ella yo quería raquel entonces dijo el hombre pues volví a trabajar otros 7 años hasta que al fin se casó con raquel cuánto tiempo de noviazgo 14 años hoy norman hoy son novios mire pues ni eso pasa hoy van a pedir la novia de la patoja pero la patoja ya va con la panza inflada entonces para que la piden para que la piden ay no tan feo como lesión sabe de dónde sacó esas palabras es que hay gente hermanos que piensa que hablar de esto es hablar cosa del otro mundo no mis hermanos dejémonos de cuentecito el noviazgo es cuando el novio empieza a conocer a la novia a fin de llegar al matrimonio no es que hoy hermanos y es que el noviazgo de antes los hermanos que tienen 60 70 años yo no sé si se acuerdan cómo antes era el noviazgo el novio llegaba a pedir a la novia los suegros pues está bien daban permiso pero cuando estaban platicando aquí el novio allá la novia y allá el suegro sentado viendo que el novio no meta mano cierto o no cierto así era el noviazgo de antes hermanos porque antes se respetaba se respetaban los suegros se respetaban los novios hoy lo que menos hay en un noviazgo es respeto mis hermanos no son ni novio y aquí hoy ya están metiendo mano como que esto fuera mercado para estar no 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 mis hermanos el noviazgo se respeta porque es aquí donde la novia va a conocer al novio ¿por qué? porque si el novio mamita es celoso ahorita que es tu novio y te anda celando ahorita que es tu novio cuando sea tu marido te va a matar si tenés un novio celoso déjelo déjelo ese tiene el diablo adentro por cierto levanten la mano los celosos no hay gracias a Dios ahí donde la novia tiene que conocer al novio no sólo eso ¿qué tiene que saber la novia del novio? primeramente ver quién tipo de hombre ¿sabe por qué? porque hoy hay hombres que ya quieren mujer pero pregúntale si sabe trabajar póngalo a rajar un trozo de leña y que sé eso hermano ya los hombres quieren mujer primeramente pregúntele si ya tiene casa ¿dónde la va a ir a meter a usted? no hermano ahí con mi mamá ahí vas a ir con mi mamá no chulito lindo dice la biblia está hablando a los casados que cuando el hombre y la mujer contraen matrimonio dejarán a padre y a madre y se apartarán y vivirán juntos ya no serán dos sino serán una sola carne si usted está viviendo con su mamaita chula linda preciosa sálgase de la casa de su mamita usted no puede estar ni con su mamita ni con su suegrita usted tiene que ser su casita aunque sea forrada de nailo pero vivir aparte porque al final la felicidad no depende en tener una casa de tres niveles la felicidad depende aunque sea comiendo tortilla con sal pero si Cristo está en ese matrimonio será un matrimonio fiel y bendito en el nombre de Jesús por eso dijo Salomón ¿de qué sirve vivir en una casa de terraza comiendo carne de buey si no hay paz en ese matrimonio? mejor dijo Salomón vivir en una casa humilde comiendo hierba mora pero que esté la paz de Cristo en ese matrimonio eso es lo que la novia primeramente la novia tiene que ver si el novio ya tiene una casa donde la va a meter o pensás ir a vivir bajo el puente con tu novio dos ya tiene Pedro ¿te querés casar conmigo? así va a decir usted ¿te querés casar conmigo? sí ¿ya tenés casa? no ¿y entonces? ¿de qué trabajas? fíjate que mi trabajo es estar día y noche feibuqueando doce de la noche feibuqueando y la va a mantener con puro feis a usted hermana porque eso es lo único que el hombre sabe hacer conectarse en el fei y estar una, dos, tres, cuatro, cinco eso es lo único que sabe hacer pero póngalo a trabajar mándelo a trabajar no sabe ni qué es eso mire para acá Cristo toma un ejemplo del noviazgo y pone de ejemplo a la iglesia ¿sabía eso usted? que el novio se llama Cristo y la novia es la iglesia pero ¿sabe qué está haciendo Cristo en este momento? viendo a la novia qué tipo de novia es si la novia convence al novio viene Cristo se la lleva y se casan con él ¿estamos? ¿estamos de acuerdo? pero si Cristo ve que la novia es una novia traicionera si Cristo ve que la novia que es la iglesia es una novia ramera, prostituta que hoy está con Cristo mañana se está revolcando con el diablo Cristo no te va a llevar mamita linda Cristo viene a tener una novia respetuosa Cristo viene a tener una novia que se guardó en santidad en pureza hasta que llegó el matrimonio cuando serán las bodas del gran cordero y estaremos juntos gozando en la patria celestial pero para eso es el noviazgo la novia en este momento está hermanos convenciendo al novio para que venga el novio y se la lleve eso es el noviazgo cuantos jóvenes hoy en día hermanos han agarrado esto como cualquier cosa teniendo relaciones sexuales y a veces pasa de que el primo con la prima hermanitos carnales revolcándose en el pecado yo tengo unos vecinos hermanos que son hermanos de papá y mamá viven juntos ya tienen hijos van a una iglesia yo no sé que están haciendo en esa iglesia yo no sé que el pastor está haciendo acuchuchándole pecado a esta gente si esa gente dice la biblia que es maldito el hombre que se acuesta con la mujer de la hija de su padre es maldita la mujer que se acuesta con el hijo de su padre es decir que no podemos hermanos estar mezclándonos en familia es más en la municipalidad si usted es primo con el novio no los casan si hay un parentesco no los casan no los casan ¿cuántos jóvenes hoy en día han agarrado este pecado como cualquier cosa como algo insignificante y déjeme decirle pastor que las iglesias están llenas de fornicario hoy ahí está la hermanita canta bonito predica hasta lengua habla hasta profetiza pero tiene un problema está viviendo en fornicación algunos ya están bautizados pero están bautizados pero caeron en fornicación tu bautizo no te va a ayudar en nada mamita no te va a ayudar en nada así seas la hija del pastor así seas la nieta del pastor así seas la hija del presidente de la república y así estés bautizada así tenga los privilegios que tenga pero si estás en fornicación para el cielo no vas no vas para el cielo no 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 así no vas para el cielo ¿sabe qué es lo que está pasando? mucha alcahuetería en los hijos padres alcahuetas pero muchas veces la nana la alcahueta porque muchas veces el hijo al papá no le pide permiso a la mamá si le pide permiso porque el papá sabe que no le va a dar permiso pero la vieja alcahueta si mija te voy a dar permiso pero solo una hora mija si vas a trincar con tu novio medio trincar si te apuras porque tu papá te va a regañar te va a regañar tu papá te apuras una media trincada le das y te venís para la casa corriendo y si vas a tener relaciones sexuales usa preservativos para que no te embarace bendito sea Dios hermanos hace unos días yo tenía una mi hija ya se fue para Estados Unidos tenía como en ese entonces tenía 10 años pero nació grande casi mi estatura y 10 años y mi estatura bien que muchachona y andaban unos muchachos ahí detrás de ella que querían ser novios que todavía creo que se orinaban en la cama pero ya querían ser novios de ellos y llega la mamá de uno de estos muchachos y dice hermano pastor hombre dele permiso a su hija para que ande con mi hijo mira hermana le dije yo si logro agarrar a su hijo y logro agarrar a mi hija lo voy a agarrar de la mano a los dos y le voy a meter una santa cuaraseada a los dos que lo voy a hacer lo voy a hacer bailar sin música como que noviazgo de 10 años hermano como que una muchacha de 12, 13 años que no puede pero ni hacer un huevo frito ya quiere novio ponga la patoja a tortillar no sabe a tortillar ya quiere novio que como así vaya a revirse debajo de la cama ahí están sus calzones como que fueran tacos enrollados ni eso puede y ya quiere novio para que quiere novio así hermano se los conté la vez pasada en una ocasión a unos hermanos yo recuerdo hermanos porque bendigo a aquellos padres que se sacrifican para enseñarle a sus hijos a trabajar bendigo a aquellos padres que a las 5 de la mañana levantate vos bonos a trabajar levantate bonos para la milpa levanta hermano que Dios bendiga a estos padres que no importa si el hijo está desvelado levantate bonos para la milpa esos padres hermanos son buenos padres pero aquel padre ay no pobrecito mi hijo le va a salir ampolla en sus manos mejor hay que se quede durmiendo mi hijo sabe que aprenden estos patojos andarle robando gallinas a la vecina a fumar marihuana y a ser afeminados pero mi padre a las 5 de la mañana levantate vámonos a cortar caña hermano a cortar vamos a las 5 de la mañana ahí iba yo chiquitito hermano como de 8 ahí iba el pedacito de gente temblando de frío a darle hermano con el machete 5 a las 8 9 de la mañana veníanos corriendo ¿sabe por qué? porque a las 11 me iba para la escuela y nada primero de trabajar y después para la escuela y mire hermano eran unos padres estrictos y nada que no riesgo pero mire hermano que quiero llegar con todo esto gracias a Dios y a mi padre hoy sé trabajar en cualquier tipo de trabajo póngame donde quiera y le entramos en el nombre de Jesús porque gracias a Dios y a mi padre me enseñó a ser un hombre hecho y derecho y a trabajar en cualquier tipo de trabajo cuando vine a pedir la mano de mi novia la que ahora es mi esposa bendigo a mi esposa y mire hermano me dijo mi esposa si me querés anda a pedirme y nos fuimos hermano cuando llegamos a la casa de mi suegro se sentó mi suegro mi suegra mis cuñados mi novia y yo ahí a la par muy machito hermano y ahí me senté cuando de repente llega uno de mis cuñados y me dice y vos quien sos el novio de tu hermana y sos hombre me dijo él soy hombre soy hombre espérate vamos a ver si sos hombre me dijo y se juerma yo dije para donde iré este atarantado dije se juerma al rato iba con un gran trozo en la espalda hermano yo pensé que para que me sentara porque en la costa si hacen y no se sientan en un trozo yo dije tal vez para que me siente y pam avienta el trozo y se fue al rato venía con un hacha y me dijo bueno vamos a ver si es cierto que sos hombre aquí está esta hacha rajame ese trozo y que cree que pasó ahí se lo cuento después para que querés un novio para que querés un novio que no sabe trabajar que no quiso estudiar está bien si no estudió porque los padres no le dieron el estudio pero para que querés un novio que lo único que sabe fumar marihuana fumar cigarro para que querés un novio que lo único que hace es andar de sinvergüenza en la calle molestando a patojas no ese es el noviazgo entonces ahora si entramos con esto cuando ya viene entonces el noviazgo viene el matrimonio porque porque en el matrimonio se escapa de la fornicación cuando Pablo escribe esta carta de corintios no se le escribió a la gente de afuera se le escribió a la iglesia de corintio ¿por qué? porque lastimosamente cuando Pablo entra a la iglesia de corintio se lleva la sorpresa que en esa iglesia de corintio hermano estaban como dicen los muchachos patas arriba en esa iglesia habían homosexuales habían afeminados en esa iglesia habían ladrones habían borrachos pero no solo eso en el capítulo 5 de esa carta dice que en esa iglesia había un hombre perdón un joven que estaba viviendo con la propia madrasta mira hasta donde había caído esa iglesia entonces cuando Pablo entra a esa iglesia es ahí donde el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo se atreve a darle esta palabra y le dice hey ¿qué les pasa a ustedes? no es rey dicen su biblia en 6.9 de corintios no es rey ustedes no han entendido le dice Pablo que así como están en fornicación jamás entrarán al reino de los cielos si en el 5.1 está donde el muchacho estaba teniendo relaciones con la propia suegra en el 6.9 está donde la iglesia estaba en fornicación estaban en adulterio estaban en idolatría hermano pero ahora le voy a explicar esto mire pues fíjese que hay algo que a mí me da tristeza hermano y que a veces yo no puedo hacer más y no se puede hacer más pero no crea que solo aquí pasa ese problema en la iglesia donde estoy pastoreando a pesar que la palabra se da como martillo como espada pero hay un montón de fornicarios en las iglesias hermano no crea que doy niño pastoreo todos estancas no hombre montón de fornicarios hermanos y no me da pena decirlo ¿sabe por qué? porque el diablo está tratando con un demonio que se llama mire como se llama vaya conmigo a Oseas Oseas está delante de Daniel Daniel y luego sigue Oseas capítulo 4 versículo 12 ahora va a entender usted porque hay muchos fornicarios en las iglesias Oseas capítulo 4 versículo 12 bendito sea Dios búsquelo despacito Oseas capítulo 4 versículo 12 cuando usted lo tenga dígame ahora vamos a entender porque hay un montón de fornicarios en las iglesias 4 4 4 12 de Oseas dice mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde mire que tremendo es el diablo hermano que le da poder a esos muñecos de palo para que le contesten a la gente porque espíritu que dice de fornicación los hizo errarse es decir los hizo desviarse del camino y dejaron a su Dios para fornicar como se llama ese demonio en su biblia dice espíritu pero espíritu es igual a demonio lo siento mucho por usted mamita y no quiero decepcionarla quiero motivarla pero si usted está en fornicación aunque no eche espuma por la boca aunque no se le tuercen los ojos pero lo siento mucho usted está endemoniada usted está endemoniada pero hay otro versículo más ahí mismo en el capítulo 5 de Oseas versículo 4 esto está más duro todavía mire hermano Oseas 5 4 lo tiene que tremendo hermanos dice no piensan en convertirse oiga jamás se van a convertir al menos que Dios trate duramente con ellos no piensan en convertirse a su Dios ¿por qué? porque espíritu de fornicación está en medio de ellos ¿y qué dice? no conocen a Jehová no lo conocen no lo conocen porque si conocieran quién es Dios supieran que Dios primeramente es perfecto supieran que Dios es santo supieran que Dios es justo supieran hermanos que en la justicia de Dios incluye que cuando él venga hermanos en su justicia dice que al bueno le pagará bueno y al malo le pagará malo eso se llama justicia divina sería hermanos algo ilógico que ahorita se muera un fornicario y que mañana esté gozando en la patria celestial no, no aquí me está hablando que claramente este pueblo tiene espíritu de fornicación y que no conocen a Dios y quien no conozca a Dios hermanos tampoco será reconocido por Dios porque Dios dice en su palabra yo amo a quienes a los que me aman si usted conociera que Dios es amor entonces lo amarías a él porque el primer fruto del espíritu santo es amor el primer fruto del espíritu de la carne es adulterio porque cuando hay amor no hay adulterio cuando no hay amor entonces hay adulterio porque quien es el que adultera el que no ama porque cuando la mujer ama a su marido aunque el marido está en Estados Unidos y aunque el marido ya tiene ya cinco años de estar en Estados Unidos ya la mujer ya sabe que el hombre ya se consiguió otra mujer pero ella aquí no se busca a otro hombre porque ella lo sigue amando y es que cuando se ama se respeta Dios bendiga a estas mujeres que su marido ya está en Estados Unidos y aunque pase el heladero hizo matando la campanita y no pasa porque quiere vender helado es que ya se dio cuenta que la chulita está sola no tiene marido pero Dios bendiga a estas mujeres que aunque a cada rato las andan chuleando el tiendero a cada rato la anda chuleando la anda enamorando pero esta mujer dice no yo amo a mi marido y es que cuando se ama se respeta cuando no se ama entonces no se respeta la mujer que no respeta a su marido aunque el marido esté en la casa la mujer sale en el baño y en el baño lo traiciona eso cuando no hay amor y como no hay amor no hay respeto cuánto hombre le dice a la mujer mi amor te amo eres la única sonza porque allá en la esquina tiene su amante cuántos hombres que le dicen a la mujer que la aman y al rato se meten hasta con la prima con la propia cuñada es que no hay amor lo que hay ahí es mentira hipocresía no conocen a Dios hoy van a haber un montón de reconcilio y dejarán ese demonio de fornicación mire para acá hoy le voy a poner un reto ay hermano y usted va a mantener a mis hijos yo no Dios se los va a mantener pero mire si ese peludo o pelón o pispinudo o colocho como sea su novio o su marido o su amante yo no sé con quien vive si no se quiere casar con usted póngase la fase bueno Ruperto nos casamos o cada quien por su lado está duro hermanos pero si quieres quedarte con ese hombre que no se quiere casar contigo quédese amelo pero va para el infierno que no se quiere casar gracias 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 gracias